Hola, soy George Levy para Blocks EDU. Actualmente estoy en México y estoy con Daniel Casados de Secretaría de Economía. Daniel, un placer hablar contigo. El placer es mío, mi estimador George. Muchas gracias y bienvenido. Me encantó la oportunidad de poder estar aquí en Secretaría de Economía. Estuvimos haciendo un taller de blockchain y criptomonedas. Fascinante cómo pudimos compartir y toda la visión que vino de la gente de México. Quisiera oír un poco acerca de la visión de la Secretaría de Economía. Presentaste una posición de cómo tú ves blockchain y me encantó. ¿Puedes compartir un poco? Sí, con todo gusto. Bueno, primero que nada, un postulado que hemos trazado es que blockchain quizás sea algo más que una tecnología, una postura. Una postura muy interesante donde se da la oportunidad de trabajar con premisas que permiten, digamos, a una sociedad lograr mejores cosas, a que el mundo sea mejor. Como por ejemplo es el hecho de que haya un consenso que construya verdades, verdades que son, digamos, probablemente temporales, que no son definitivas, pero con las cuales estemos de acuerdo todos. Otro es un tema donde la confianza, digamos, es algo que sustenta esto. Y sobre todo la dispersión que pueda haber, la descentralización y donde todo el mundo participe por igual de ella. Entonces, digamos, esto es un proceso que inicia en la democracia y probablemente vaya a algún otro lugar que todavía no conocemos. Daniel, te digo, cuando nosotros estábamos en la presentación, tú presentaste tu visión justo antes del taller y lo más que me impactó fue que como encajaba todo, porque hablaste del concepto de lo que es la transparencia, lo que hablaste del consenso, o sea, tienes la visión tan y tan clara. Y me encantó cuando tuvimos representantes de la Secretaría de Economía y la visión en México. Háblame un poco acerca, porque están teniendo actividades actuales. La visión está ejecutándose. Sí, claro. De hecho, la idea y el gran reto que nos hemos planteado es el hacer un blockchain nacional en México, lo que hemos llamado la red de transparencia y donde participemos, digamos, diferentes actores de México. Por un lado, sí está la parte del gobierno federal, que en este caso, pues, encabezamos en un principio la Secretaría de Economía, pero que pensamos va a ser expansiva al resto del gobierno, eventualmente. Pero también participa la industria. La industria es un elemento fundamental y la academia, generando una triple hélice, que por un lado sea movida por un motor, que es la sociedad, pero también eventualmente tenga un uso como de turbina, que esta triple hélice también alimente un rotor y que puede inyectar a la sociedad muchas, muchas cosas. Aquí lo interesante es que esta red es nacional, no es una red del gobierno lo que se pretende, sino es una red que sea altamente colaborativa. La colaboración es un tema muy importante y que todo el mundo se beneficie de ella, ¿no? En cuanto la lo íbamos a arrancar. Pero insisto, es un tema que sí tiene ciertas premisas del gobierno federal, participa la industria, participa la academia y es una red pública para todos. No, fantástico. Digo que me encantó el concepto de la hélice, con las tres aspas, ¿verdad? Porque hablando en el contexto de blockchain, y una de las cosas principales que estábamos hablando en el taller, es el concepto de que hay veces muchos participantes que no se comunican entre ellos y puedes crear una plataforma con blockchain en que hubiera este tipo de comunicación, lo cual encaja perfectamente con la plataforma que estás hablando, ¿no? Y me encantó porque tuvimos representantes de la Secretaría de Economía hablando y es muy importante ver todos los esfuerzos que se están haciendo en México. La verdad, los felicito mucho. Muchas gracias. Bueno, de hecho es un deber, ¿no? Es un deber como funcionarios públicos, es un deber también ciudadano, por eso invitamos la participación de todos nosotros. Y me parece y nos parece que es una gran, una excelente oportunidad para, como hemos planteado, México dibuje su mapa. No solamente el hecho de que México se coloque en el mapa, sino empiece a dibujar un mapa que consideramos brinda una gran oportunidad de que nuestro país realmente dé un salto, un salto importante hacia lo que es una aportación, no solamente en el uso de tecnología, sino una aportación muy importante en lo que es el descubrir cuestiones que sabemos todavía se van a abrir a partir de blockchain. Sabemos que el tema de criptomoneda lo lanza, lo vuelve masivo, pero también sabemos que hay muchas cosas detrás de blockchain que son ámbitos de investigación y creemos que nosotros vamos a participar fuertemente de ello. No, es sumamente impresionante. Daniel, mucho éxito, muy inspiracional la visión y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, George. Un placer nuevamente tenerte aquí. Y pues un gran abrazo a todos. Gracias. Para BlockCDU, soy George Levy. Gracias. I hope you enjoyed this video and that you learned something in the process. I bring you brand new videos every single week, so make sure to subscribe to this channel. And if you have any questions or comments, please leave them below. I would love to hear from you. Until next time, I'm George Levy. We're changing the world, one blockchain at a time. See you next time. We're changing the world, one blockchain at a time. Bye. Bye. Gracias.